Hola que tal estudiantes, en el día de hoy vamos a impartir la clase de ciencias sociales con el tema aspecto físico de mi escuela. Como vemos, las escuelas deben de tener un lugar adecuado, ¿verdad? Que no esté en riesgo de peligro. Y tienen que tener todas las comodidades para que ustedes los estudiantes estén cómodos y puedan realizar un buen aprendizaje, ¿verdad? Las escuelas deben de tener, como lo dijimos, un buen espacio, ¿verdad? Cada escuela debe tener lo siguiente, ¿verdad? Debe de tener una dirección para que solucionen los problemas escolares, ¿verdad? Y lo de la escuela. Las escuelas deben de tener bibliotecas. ¿Para qué? Para que podamos buscar libros, ¿verdad? Para ilustrar nuestro conocimiento. Además debe de tener una cancha libre, ¿verdad? Como un cuadro para realizar nuestras actividades deportivas del colegio. También aulas. Aulas amplias y cómodas, ¿verdad? Bien ventiladas para que no entre el calor y estemos tranquilos a la hora de dar clase. También baños, ¿verdad? Unos años donde podamos hacer nuestras necesidades, ¿verdad? Lavarnos las manos. Además de eso, también un kiosco escolar, ¿verdad? Ahí donde podemos comprar nuestra merienda y comer en nuestro comedor tranquilamente sin problema, ¿verdad? Bueno, contando que la escuela debe tener un buen espacio físico para la comodidad de todo, ¿verdad? En las comunidades grandes tenemos escuelas grandes. En las comunidades pequeñas tenemos escuelas bien pequeñas, ¿verdad? Como se dice las escuelas rancho. Esas escuelas no cuentan con tantas comodidades como están las escuelas de la ciudad. Además, debemos tener un buen espacio, ¿para qué? Para rendirle honor a nuestra patria, ¿verdad? Al acto cívico. Bueno, mis estudiantes, hasta aquí la clase de hoy, corta y precisa. Nos vemos en la próxima. Chao.